La robótica es una materia multidisciplinar que engloba varias materias como son la electrónica, la electricidad, la mecánica, telecomunicaciones, informática. Para hacer cualquier tipo de robot necesitas hacer estructuras, necesitas programarlo, necesitas meterle componentes de electrónica y gracias a esta herramienta que engloba todos estos conceptos podemos enseñar parte de cada una de estas materias de una manera sencilla. En CREA Robótica Educativa realizamos cursos para alumnos y para docentes con un carácter tecnológico muy fuerte en el cual utilizamos herramientas innovadoras en educación. Los tres socios de CREA Robótica somos Doctor Andor dentro del Robotics Lab, un grupo de investigación de la Universidad Carlos III y además nos encontramos dentro del vivero de empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III. La robótica educativa nos permite preparar a los alumnos de hoy para un futuro muy tecnológico que como vemos se está dando. Además se está rompiendo barreras de aprendizaje, eso nos ayuda a reducir el abandono escolar, promocionar más los estudios en ingenierías, en ciencias. Nosotros utilizamos muchas herramientas innovadoras para la hora de dar nuestras clases. Partimos desde robótica, robots móviles, pequeños experimentos de electrónica, pequeños experimentos de física, aplicaciones móviles, impresión 3D. Nuestro principal producto de robótica educativa es el kit ProtoCREA, el cual está orientado para ser utilizado por alumnos de secundaria. Este kit es modular, está basado en hardware libre y está impreso completamente con impresora 3D, lo cual le permite su modificación y personalización de una forma sencilla. En menos de un año hemos conseguido llegar a más de una decena de centros en los cuales hemos incorporado nuestra metodología de enseñanza para la asignatura de tecnología, programación y robótica. Esto lo hemos hecho gracias a las actividades extraescolares y cursos de formación a docentes.